Estamos yendo a toda velocidad con Alejandra Lecky al volante, yendo por la autopista, con Leticia Arpecela también. ¡Agarrate Leticia, agarrate que viene una moto! Estamos yendo al Centro Cultural del Hospital Borda. ¿No puedo entrar? A ver, anda a fijarte, Lecky. Sí, dale. No, no se puede entrar ahí, ¿no? No, no te puedo creer. Hay una manifestación. ¿No se puede? Bueno, ¿qué dicen? ¿No? No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué? ¿Sí? ¿Antes? Hay un movimiento ¿Y pesa eso? ¿Y esa pesa? A ver ¿Por qué traes estas cosas al centro cultural? ¿Te parece adecuado? Me piden que las traiga Uy, mirá esa entrada con... ¿Qué es? Acá tenés esa entrada con viento Uf, 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 uf Hermosa, eh Acá ven la misma ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas? ¿Te viniste con mi cara? Buenas ¿Qué tal? Buen día Muy bien Buen día Ay Quería ¿Qué tal? ¿Cómo te va a hacer? Mirá Ay Nada Abos ¡Gracias! 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 Yo no estaba como enojado No sé... ¡Hola! Yo más no corría y más... ¡Gracias! 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 Gracias.